¿Dale? Si quieres ir bajando Y así es mi cerrado Aunque me he vuelto un poco loco Chiflado tú me vuelves Y eso está un poco loco Tú siempre me despegas Tú siempre conmigo de ellas Y así es mi cerrado Aunque me he vuelto un poco loco Un poquito Tito loco